Abren sus Biblias en Hechos capítulo 12. Y vamos a tocar el capítulo. Y lo dividí en tres partes, este capítulo. Todo el capítulo interesante, porque todo el capítulo habla del apóstol Pedro. Muy interesante. Vamos a tocar este capítulo. Y lo que vemos aquí, yo creo que el punto principal acerca de este capítulo es que solo los necios pelean con Dios. Algo interesante, pero por toda la historia, o sea, gente ha peleado con Dios, pensando de alguna manera que van a escapar o van a poder ganar, no sé. Interesante, si tú estudias los reyes de Israel. Después que se dividió, todos los reyes del norte fueron malos. Todos pelearon contra Dios. Los reyes del sur, había quizá como seis reyes más o menos buenos. Todos los demás, malos. Y todos los demás peleaban contra Dios. Y se supone, Israel, el pueblo de Dios, deberían tener mucho más conocimiento y entender que Dios está en control. O sea, no es posible que tú y yo vivimos peleando contra Dios. Pero lo hacemos. Lo hacemos hasta el día de hoy. En vez de hacer su voluntad, en vez de tomar la Escritura y creer lo que Él dice, no, lo ponemos a un lado y no estamos siguiendo lo que Él nos dice. Y peleamos y luchamos contra Dios. Y vemos aquí en este capítulo, el capítulo 12, vemos que fue exactamente lo que sucedió. Vemos un rey, un líder que luchó contra Dios. Y eso lo vemos desde el principio. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 del capítulo 12 de Hechos. Dice, Entregándole en el cárcel, entregándole a cuatro cuaterniones de soldados. O sea, 16 soldados armados fueron mandados para guardar a Pedro. Esto para mí es interesante porque no estamos hablando de que Pedro fue un narcotraficante. O sea, yo entiendo cuando todos se tienen patrullas y tienen soldados y tienen mucha gente allí guardando a, no sé, el hijo de Chapo. O sea, apenas arrestaron a él, ¿verdad? Este, yo entiendo cuando lo ponen en una prisión de máximo seguridad. Yo entiendo eso porque tienen mucho poder estos delincuentes y su gente pueden llegar y librarlos. Pero Pedro y los apóstoles, los cristianos, no tenían, no tenían así un ejército, no tenían, no tenían, este, poder. ¿Por qué 16 soldados guardando a un solo hombre? Para mí fue muy curioso. Pero se ve cómo llegan a exagerar los encargados cuando pelean contra Dios. Esto, el hecho que ellos ponen a 16 soldados, Herodes, pone tanta seguridad, es porque yo creo en su corazón, él sabía el poder de Dios. Y aún así, yo creo que él pensó, ¿sabes qué? 16 va a ser suficiente. Él no va a poder, este, hacer nada con, si yo pongo 16 soldados míos, esto basta. Y no solamente basta, pero la prisión donde estaba Pedro, yo creo que Herodes pensó, es suficiente. Nadie puede escapar de este lugar. Nadie puede, este, llegar y librarlos porque está en lo profundo de la cárcel. Vamos a seguir leyendo. Dice, en el 4, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, la intención de Herodes, como ya mató a Jacobo, quería matar también a Pedro. A veces así piensan los, los, los poderosos. Si quitan, si quitan el más, el más grande, ya se acaba lo demás. Lo hacen hasta la fecha. Y eso nunca, nunca, este, nunca va a funcionar. Porque la verdad es, en nuestra, en nuestra fe, el, el, el encargado es Jesucristo. O sea, aunque Pedro fue un, un, una columna de la iglesia, este, aunque Pedro fue algo importante, aunque, aunque Jacobo era alguien importante, la verdad es, solamente eran siervos a fin de cuenta. Se quita un siervo, Dios tiene otro. O sea, la fe no está fundado sobre un hombre. Algunas religiones así es. Algunos, algunas iglesias así es. Está fundando sobre una persona, y cuando es quitado, pues ya muere. Había un, una persona muy sabio en la Biblia, este, ah, y digo sabio en el sentido humanamente, porque cuando ellos vieron, cuando él vio que el movimiento estaba muy fuerte y Pedro estaba predicando, estaban las plazas, estaban arrestando a él, no quería obedecer, o más bien sujetarse ante el gobierno, y querían, querían hacer un, un daño a Pedro. Y este señor, Gamaliel, se llamaba, se encuentra en el, en el capítulo cinco, treinta y cuatro a treinta y nueve, lo puedes leer en tu tiempo libre, pero este hombre dijo algo muy, muy importante, ¿no? Él dijo, déjalo, hablando de Pedro, déjalo, y él mencionó varios grupos que cuando ellos se subieron a poder, y este, no era de Dios, ahí murió. ¿Sí? Cuando quitaron a esta persona, ahí murió. Y este hombre, este líder dijo, si nosotros hacemos algo en contra Pedro, y si no es de Dios, ahí va a morir. Pero si es de Dios, tú no puedes impedirlo. Muy sabio este hombre. Ahora, no les gustó la, la, o sea, los judíos, cuando, cuando escucharon eso de él, en el capítulo cinco, no les pareció este bien, y sacaron a Pedro, lo golpearon, y se fue en su camino. Todavía siguió predicando. Pero, algunos hombres son sabios, ¿verdad? Dicen, bueno, si es de Dios, nadie lo va a estorbar. Pero, la mayoría de la gente, pues no. La mayoría de la gente, somos necios, y luchamos contra Dios. El, el, el versículo cinco, dice, así que, Pedro era guardado en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y aquí, el ángel del Señor sobrevino, y una luz resplandeció en la cárcel, e, hiriendo a Pedro en el lado, le despertó, diciendo, levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel, ciñete y átate tus sandalías. Y lo hizo así, y le dijo, rodéate tu ropa y sígueme. Y saliendo, le seguía, y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía ambición. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vinieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suyo, y salidos, y pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Ahora, interesante, ahí en el versículo 10, tú sabes que se ve que aquí existían puertas automáticas. ¿Sí? O sea, nadie abrió la puerta. Pedro llega con el ángel, y la puerta se abre. O sea, fíjate el poder de Dios. O sea, algo increíble. Cuando Dios quiere hacer algo, no hay absolutamente nada que puede estorbar. Por eso para mí, y fue algo que me llegó a redarguir, ¿Cómo es posible que menospreciamos tanto la oración? Porque vamos a ver allí también que estaban juntados los cristianos para orar. Para orar por Pedro. Y vemos que Dios contestó. Que Dios mandó la respuesta. Que vemos la voluntad de Dios en la vida de Pedro, y en la vida de la iglesia. Y tú y yo, no utilizamos la oración como debemos usarlo. O sea, es algo en mi vida que necesita cambiar. Es algo en mi vida, en mi forma de pensar, ¿Cómo es posible que yo pongo más atención a cosas tontas en el mundo que hablar con Dios? De poner tiempo a pagar todo y orar. O sea, tú mencionaste, Abigail, que tú leyendo la palabra de Dios a tu papá y se dormía. ¿Cómo es posible? O sea, yo entiendo él. Pero nosotros, tú y yo leemos la Biblia y, ¿sí? Escuchamos la palabra de Dios y estamos, estamos, ¿cómo se dice? Encabezando. Cabeceando. Así somos. ¿Cómo es posible? Pero nos quedamos. ¿A qué hora comenzamos? ¿A las 7? Viendo UFC. 7 hasta media noche. Yo no me dormí ninguna, o sea, en ningún momento. Yo estaba así, atento a todo el show, ahí. Y este, lo más emocionante es esa mexicana que ganó, este, la, la, wow. México tiene ahora tres campeones de UFC. Increíble. Pero, ¿cómo es posible que cuando oramos, cuando platicamos con Dios? Y yo sé, es un poco difícil porque Dios no nos habla. O sea, sería muy malo si yo estoy hablando con Matt y luego él se duerme en medio de mi conversación. ¿Verdad? Y yo digo, wow, ¿qué está pasando? ¿Verdad? O sea, yo entiendo en un sermón. Pero, si yo estoy hablando con alguien personalmente y luego de repente, o sea, se duerme, pues algo pasó ahí, ¿no? Quizás soy muy aburrido o, no sé, algo está pasando. Pero, este, la oración es algo importante. ¿Y por qué no podemos aguantar? Mira, como los apóstoles. ¿Recuerda que Cristo, cuando Él se fue para orar, la noche que iba a ser entregado? Y Cristo llega y Él dice, ¿no podías aguantar una hora? ¿Cómo es posible? Él los dejó allí y se apartó para orar con su padre, a su padre. Y cuando regresa, una hora. Estaban todos tirados durmiendo. O sea, durmiendo. Ahora, me da risa, pero yo soy uno de ellos. ¿Sí? ¿Cómo es posible que no podemos, no podemos apartar tiempo? Y cuando yo digo orar, yo estoy hablando de orar. ¿Sí? Llegamos, llegamos, este, días de oración. Y oramos, es algo mecánico muchas veces. Y yo sé, yo entiendo, estamos aquí, tenemos un orden, hay que llevar un orden, no podemos estar, bueno, digo no podemos, pero no es el costumbre orar 10 horas aquí, pues no. Tenemos, la primera parte de la reunión es oración, y luego vamos a la reunión libre, alabanza, reunión, o sea, tenemos un orden. Entonces, yo entiendo eso, pero ¿qué tal apartar tiempo para orar? En San Antonio van a tener, creo que este fin de semana, escuché las noticias, en San Antonio y, este, van a juntarse los varones para tener una noche de oración. Este, no sé si van a, es, orar toda la noche, yo no sé de qué se trata, pero se van a juntar específicamente para orar, y se van a quedar la noche, ahí. Puede ser que van a estar orando, compartiendo la palabra, quizá a un cierto tiempo se van a dormir, se van a levantar, yo me imagino, alabar a Dios, orar otra vez, y luego ya irse a casa. Creo que va a ser un viernes a sábado, algo así. Este, este, pero, quizá algunos van a orar toda la noche, no me consta. Pero, ¿por qué, por qué no poner horarios así? ¿Por qué no poner momentos así donde, donde podemos, donde podemos, donde podemos, este, agarrar la atención a Dios? Muchas veces, es una cosa, este, imposible en nuestras vidas. Mira lo que dice, vamos a seguir leyendo. En el once, entonces, Pedro volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo el pueblo de los judíos que me esperaba. Ahora, este, aquí vemos, primeramente, el, 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 el uno a cuatro, vemos al, al rey Herodes. Y sencillamente era, era como, era como un, un, este, un, ¿cómo se llama, este, aquí, la gente que intimida a otros? Eh, un, un matón, o bullying, o no sé, ¿cómo, cómo se dice? O sea, la gente que, como en las escuelas, que hay, hay alguien aquí, hay, ahí, que siempre estorba gente más débil. Sí, acusa, acusa. Acosador, 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 perfecto. Sí, o sea, es lo que vemos en, en, este, aquí con, 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 este, Herodes. O sea, él buscando, y, y queriendo, queriendo, este, este, someter a gente que no tienen, no pueden defenderse. Es imposible. O sea, Pedro, Jacobo, no eran personas, o sea, el momento que ellos fueron salvados, el momento que ellos fueron entregados a, a salir a, a todo Jerusalén y predicar el Evangelio, era de otro espíritu. ¿Recuerda esa vez cuando estaban con Cristo? Y los apóstoles preguntaron a Cristo, hablando de un grupo que estaban en contra, ¿quieres que llamamos fuego del cielo para consumirlos? ¿Qué dijo Cristo? No sabes de qué espíritu son. ¿Cómo es posible? O sea, era un proceso para entender, y mismo Cristo en la cruz. Cristo mismo dijo, ¿no crees que puedo yo pedir de mi Padre? Un, o sea, eh, doce legiones, yo creo que dijo, doce legiones de ángeles para llegar y librarlo. Mira, mira, con un solo ángel podía hacerlo, pero él está diciendo, doce legiones. Y sí, la respuesta es sí. O sea, Dios podía mandar ese tipo de ayuda. Pero, él lo sufrió, él lo aguantó, él murió en la cruz, dándonos un ejemplo. Ahora, los apóstoles salen y predican el Evangelio, no salen con espadas, no salen armados, salen para predicar la palabra de Dios, en amor. Pero, no había, no había ninguna razón por lo cual encarcelarlos o matarlos. Pero, dice aquí en el versículo uno, hablando de Herodes, dice en el dos, y mató a cuchillo a Jacobo. Cuando, cuando yo estaba investigando esto, porque se me hizo interesante, ahí donde dice a cuchillo, se, se dicen los, los, los que, los que han estudiado esa época, lo que, lo que dicen es, solamente mataban a cuchillo a gente que estaban enseñando, este, blasfemias. Que estaban introduciendo, este, otras ideas que no eran, no eran, no eran de lo, de lo popular, ¿sí? Herodes mató a una persona, sencillamente porque él estaba enseñando algo que él no creía. Y luego, como le gustó mucho, que los judíos estaban felices, por eso agarró a Pedro. Ahora, esto, esto es lo que vemos ahí. En el versículo cinco, este, vemos, vemos de la oración. La iglesia primitiva, hermanos, este, oraba. La iglesia primitiva, siempre estaban juntos para orar y, este, pedir de Dios. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Este, ahorita no, estamos, estamos en una reunión, gracias. Sí, igualmente. Fíjate lo que dice en Romanos uno, nueve. Yo quiero que vean el, 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 el sentir de la iglesia primitiva. Romanos uno, nueve. Vamos a leer varios versículos. Romanos uno, nueve, primeramente. Dice, porque testigos me es Dios, al cual sirvo a mi espíritu en el evangelio de su hijo. Que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora, fíjate esa palabra, porque dice la misma palabra ahí en el texto donde leímos que la iglesia se juntó sin cesar para orar. Yo te pregunto, tú oras por tus hermanos, por los del norte, este, ahorita Carlos dijo en las peticiones, vamos a orar por, por esta obra. Y yo te pregunto, oh, o sea, es, es una pregunta sin respuesta. No quiero, este, este, que digas, porque yo sé más o menos cuál es la respuesta. Si yo te pregunto, tú oras sin cesar por estas cosas, me podrías decir, oh, sí, yo sin cesar. No, la verdad es que no lo hacemos. ¿Sí? Y te digo esto, todos nosotros, pensamos más en lo que vamos a comer después de esta reunión que en nuestros hermanos. Pero, ¿sabes? Cuando yo veo aquí que él dice, cuando yo pienso en ustedes, yo pienso en ustedes y yo estoy orando sin cesar. Siempre pensando en los demás. Fíjate qué más dice, Primera Tessalonicenses, y hay varios versículos ahí. Primera Tessalonicenses, capítulo 1. Primera Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Toda la tarde, toda la tarde tuve un dolor en mi espalda, en mi brazo. Yo dije, yo no peleé ayer, fue mal. ¿Por qué me levanté con tanto dolor, en la noche tanto dolor? Señor, yo creo, por ver a él pelear, estaba yo tan tenso, como si yo estaba ahí peleando. No sé, o sea, puede ser eso, y también cargando a estas nenas, algunas veces, pues ya soy viejo. No sé, pero todos mis músculos, es algo interesante. Fíjate lo que dice, Primera Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Otra vez, otra vez, sin cesar, acordándonos delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, y del trabajo de amor, y de la tolerancia, de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. El capítulo 2, versículo 13. Dice, por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar. El capítulo 5, versículo 17, solamente dice, en ese versículo, orar sin cesar. Ahora, solamente para que entendamos, cuando él dice sin cesar, no está, obviamente, no está diciendo que no puedes hacer nada más. No está diciendo eso. Algunos piensan así, por eso se dedican sus vidas, no sé, a una, a un, a un, este, ¿cómo llaman? ¿Monesterio? ¿Monas? ¿Monasterio? O sea, hay gente así que se dedican y entregan sus vidas para, según, entre comillas, poder orar sin cesar. Y, te aseguro, quizá en el principio hacen eso, pero no es así. Cuando Dios dice que ellos, ellos estaban dando gracias sin cesar, cuando ellos estaban acordando sin cesar, este, cuando ellos estaban orando sin cesar, está hablando de, de una, de una forma de vivir, de que tú en tu, en tu vida, tú, tú estás, tú estás en tu trabajo, Carlos. Allí, preparando algo, llega tu mente, el norte, oh, Señor, ayúdalos, oh, Señor, este, Matt, Juan, Sam, este, quizá están repartiendo, quizá están, están, este, 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 predicando, ayúdales, ¿sí? En la mañana te levantas y tú piensas, no sé, algo del sur, o un hermano, o piensas en Abigail, o piensas en, 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 este, Gerardo, este, algo sube en nuestra mente. Eso es sin cesar, acordando, dando gracias a Dios, este, por, por, por personas, por iglesias, por, este, obras, sin cesar. Pero, yo quiero que tú, que tú hagas una examinación en tu vida. Como, como Samuel, Samuel tiene, ¿cuántos días Samuel tenías o tienes encerrado ahí con, con tu infección de estómago? ¿Cuántos días encerrado? No, ¿cuántos días ahí encerrado? Locked up, encerrado. Tres días. Y, en esos tres días, adentro, ¿estabas tú orando? Oh, todo, todos los días. No, estabas seguramente pensando en tu enfermedad. Sí, 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 claro, orando. Pero, a veces solamente, oh, tratando de hacer cosas para desquitarnos, para no pensar en la enfermedad. Netflix, leyendo, jugando juegos, ¿sí? Y, mira, todos somos iguales, así somos. Este, yo no estoy diciendo, oh, no, yo, yo me pongo ahí en la casa, mi esposa ya tiene una semana, este, que se fue, y todos los días ahí como, no, jamás. Yo también pierdo tiempo en hacer un montón de cosas que son vanidad. O sea, no son malos en sí, pero son vanidad. ¿Sabes lo que yo veo? La iglesia no era así. Estaban trabajando, estaban haciendo sus cosas cotidianas, pero dando gracias a Dios por las obras, por los hermanos, y en oración por personas en específico. Y lo que yo quiero que ustedes hagan, espero, ojalá, examinan sus vidas. Mira, yo necesito cambiar. Hay algunas cosas que yo necesito hacer. Y cuando yo veo esto, wow, esto para mí es algo increíble. La oración es algo que Dios toma en cuenta. Fíjate lo que dicen Salmos. 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 Salmos 5. Este versículo me gustó. Salmos 5. Vamos a leer desde versículo 1. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera la meditación mía. Solamente eso. ¿Cuándo fue la última vez que cuando tú oraste o te pusiste para orar? ¿Sabes qué? Yo voy a orar. Todo lo que sube en mi mente, todo lo que yo tengo escrito. Yo no sé cómo tú oras, si tú tienes una lista. Yo no sé cómo lo haces o lo haces al azar. Yo no sé. Y no me importa. Pero ¿cuándo fue la última vez que cuando tú comenzaste a orar, cuando tú pusiste un tiempo para hablar con tu Dios, tú dijiste a Dios, escucha mis palabras? ¿A quién estamos hablando? Él es Dios. Es como si tú ves al presidente de México. Y tú lo ves. Hola, obrador. Escúchame. ¿Quién va a hablar así al presidente? No. Quizá dirás, oh Señor, por favor, si tienes tiempo, quiero hablar contigo. No soy nada. Vas a decir un montón de cosas al presidente para que él te oye. ¿Sabes cómo David habló? Escucha. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Mira lo que dice el 2. Y está atento a la voz de mi clamor, rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¡Guau! Obviamente, ahí hay palabras al final donde él dice, tú eres mi rey. Claro, él dice ahí, él lo reconoce, tú eres mi Dios. Pero ¿sabes lo que él está diciendo? Eres el único que yo hablo. No hay nadie más. Tú eres mi Dios. A ti voy a orar. Por eso yo quiero que tú me escuches. ¡Guau! 55, hablando de oración todavía, 55 en el versículo 17. Creo que tragué una mosca. Y las moscas aquí no son muy saludables con tanto estiércol. Bueno, 55, versículo 17. Fíjate lo que dice aquí. Esto me redargulló. ¡Guau! Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Mira, yo creo que lo que él está enseñando aquí es no importa cuándo tú oras. Él va a escuchar tu voz. Para Dios no ponemos citas. Gracias a Dios, ¿verdad? No hay que poner cita. ¿Sabes qué? Ahorita, si yo pido que cada uno de nosotros oramos, tomamos un minuto para orar. Para Dios, él no se confunde. Tú y yo nos confundimos, ¿verdad? Nunca has estado en un grupo de amigos y todos hablando diferentes temas a la vez, uno con otro. Y tú quieres escuchar a todos y no puedes. ¡Imposible! Pero Dios no es así. Dios dice, no me importa si se ponen dos o tres o un grupo o varios orando. No me importa. Yo escucho y entiendo a todos. Ahora, yo creo que eso es la enseñanza, ¿verdad? Dios está diciendo aquí que no importa cuándo tú oras. Él te va a escuchar. Pero lo que me redargulló aquí es, él dice tarde, mañana, media, sí, mediodía. Tres veces. Que él, él dice, yo sé cuando, es como yo lo entiendo. Tú sabes, padre, en la tarde yo aparto tiempo para hablar contigo. Tú sabes, padre, en la mañana yo aparto tiempo para hablar contigo. Tú sabes, a mediodía yo aparto tiempo para hablar contigo. Y tú y yo muchas veces apartamos esos mismos días o tiempos. Pero, ¿sabes por qué? Porque estamos comiendo a estas horas. ¿Sí? En la tarde, oh, sí, gracias a mí por esa comida. En la mañana, oh, gracias por el almuerzo. En la noche, oh, gracias por esa cena. Y piensas, esa es tu oración. Ay, ya hablé con Dios. No. Tú y yo debemos tener una vida de oración. ¿Sí? Otro versículo, hermanos. Mira lo que dice Jeremías 29. Este versículo, este texto, siempre me gusta mandarlo a jóvenes. 29. Versículo 11. Pero el 12 al 14 es excelente también. Fíjate lo que dice el versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Eso es un excelente versículo. Me gusta mandar ese versículo a jóvenes. Entonces, este, me gusta mandar ese versículo a cualquier persona. Porque es un versículo que habla de la voluntad de Dios. Él quiere el bien para tú y yo. Es lo que Él quiere. Pero fíjate lo que dice en el versículo 12. Entonces, me invocaréis. E iréis y oraréis a mí. Y yo os oiré. Ahora, si Dios, si Él dice, si tú vienes conmigo y tú me hablas, yo te voy a escuchar. ¿Tú sabes eso? ¿Tú crees eso? ¿Por qué no pones tiempo para orar? Y créeme, estoy hablando a mí mismo. Si ustedes lo quieren tomar, qué bien. Pero esto, esto me, 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 me redargulló. Dice en el versículo, en el versículo este 13. Dice, me buscaréis y hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Y tornaré vuestra cautividad. Y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Wow. Esto es algo increíble. Mateo 14. Mira, la oración. La oración también lo podemos tomar el ejemplo de Jesús. Jesús oraba. Mateo 14. Vamos a leer unos versículos aquí más acerca de esta oración. Y creo que voy a terminar aquí. Tengo mucho. No voy a alcanzar. Terminar este estudio, hermanos. Lo bueno es que no tengo pensado morir pronto. Y puedo yo terminarlo en otra ocasión. Si Dios quiere, obviamente. Mateo 14, versículo 23. Otro versículo que me llegó a redarguir. Dice, y despedidas las gentes, o sea, aquí está Cristo hablando. Subió al monte apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. ¿Sabes? Es bueno, hermanos, llegar aquí a la una y media. Es bueno orar junto. Yo creo que es algo bíblico. Es algo que vemos ahí en Hechos capítulo 12. Se juntaron para orar. Pero, ¿sabes? Hay algo importante de apartarte a solas. Para hablar con Dios. Otro versículo. Mira lo que dice. Mira lo que dice en Marcos 6. Más adelante. O unos clics adelante. Marcos 6, versículo 46. Y después que los hubo despedidos, se fue al monte a orar. Y como fue a tarde, el barco estaba en medio de la mar, etc. Otra vez se apartó. Otra vez fue al monte. Un lugar solo. Mira, cuando yo leo allí, se fue al monte. Era sin cosas para estorbar. ¿Sabes? A veces es difícil, hermanos, orar en tu casa. ¿Por qué? El celular está ahí a un lado. Estás allí. ¿Y cómo suele suceder esto? Tú dices, ok, voy a leer. Ok, voy a orar. Y comienzas. Y luego, ¡ting! Un mensaje. Y está. No lo voy a ver. Y sigues. Y luego. No, no te deja. No te deja. Y finalmente, ¡oh, qué voy a ver! ¡Oh, estoy esperando este mensaje muy importante! Esta noticia, necesito yo responderlo. Y luego ya cuando recuerdas, ya pasaste una hora en tu celular. Olvidaste el momento y el tiempo que ibas a apartar para orar. Hay algo aquí, hermanos, que yo quiero que ustedes vean. Él se apartó al monte. No había ninguna distracción. Oh, yo sé que es muy difícil. Los hermanos Wesley, yo estaba leyendo un libro acerca de ellos. Y era una familia grande, 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 este, a esta familia. Y la mamá no tenía tiempo para orar. Pero entrenó a sus hijas, a sus hijos. Entrenó a sus hijos. Cuando tú ves que yo tengo mi mandil sobre mi cabeza, no es permitido hablar a mí. Si tienen problemas, encuentran la solución. Y cuando ella estaba haciendo su labor ahí en la casa, apartaba un momento. Y cuando ella pensaba, ahorita voy a orar, ponía su mandil sobre su cabeza. Y los niños sabían, oh, mamá está orando. Y mientras ella lo tenía, no podían hablar con ella. Wow, o sea, hay cosas que tú puedes hacer. Aunque es imposible tener muchos niños. O sea, Lauren, es imposible que ella quizás se vaya a la casa. ¿Quién va a cuidar a estas niñas, no? Pero hay momentos. Tienes que apartarte. Tienes que desconectarte. Tienes que encerrarte. Me gusta esa película cristiana. Olvido el nombre ahorita. Pero el chiste de esa película, una señora tenía un clóset especial para orar. Ella entraba en su clóset. Tenía en su puerta allí tantas peticiones. Y cerraba el clóset. Y ahí se ponía, en un cuartito, un clóset pequeño. Y ahí tenía una silla allí. Se sentaba. Nadie sabía dónde estaba. Estaba ahí adentro orando. Era su tiempo. Sin televisión. Sin distracciones. Sin tentaciones. Ahí estaba. Yo no sé. Tú tienes que hacer algo. Yo no sé qué debes tú hacer. Yo necesito hacer algo. Tú necesitas hacer algo. La oración es nuestra herramienta para tener éxito en este mundo. Mira, es Dios que mueve las cosas. Es Dios que hace las cosas. Y sabiendo que Dios oye, ¿por qué no nos acercamos? Otro versículo. Lucas. Dos más. Lucas capítulo 6. Dos más en este libro y terminamos. En el versículo 12. Ahora esto. Wow. Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar. Otra vez se apartó. Y pasó diez minutos. Pasó la noche orando. Wow. Hace poco. Hace como tres semanas. Yo pasé la noche. Despierto. Desde las. Más o menos de las nueve. Hasta. No podía aguantar más. Creo que era las siete y media. Ocho. Cuando por fin me dormí. Pero yo no estaba orando. Yo estaba tan nervioso que estaba. Yo pensé que estaba muriendo. Tenía un dolor aquí increíble. No podía hacer nada. No podía vomitar. Quería vomitar. O sea, era. Hasta la fecha. No sé lo que. Quizá fue algo de COVID. Yo no sé. Quién sabe. Pero por días estaba yo sufriendo. Pero esa noche. Toda la noche. ¿Sabes lo que me mantuvo despierto? Pensando en mí. Oh. Qué. O sea, cómo estoy sufriendo. Oh, mi dolor. Oh, Dios. Oh. Y clamando y clamando. Yo sí hablé con Dios esa noche. Pero yo no pensé en Gerardo. Yo no pensé en Abigail. Yo no pensé en tu papá. Yo no pensé en tus heridas. Yo pensé en mi dolor. Y tú tienes dolor todos los días. Ahorita te vas a levantar y vas a. Sí. Te va. Te va. Te va. Te va a costar un poco de tiempo para poder caminar. ¿Verdad? Pero esa noche. Hablé con Dios y solamente pensé en mí. Wow. ¿Sabes? Yo. Yo estoy pensando. La razón que Cristo podía pasar toda la noche. Hablando con su padre. fue porque estaba pensando en ti. Sí. O sea, solamente cambiarlo. En vez de pensar en ti mismo. Piensa en los demás. Un versículo más. Ahí mismo. En Lucas. Dieciocho. Dieciocho. Lucas dieciocho. Mandé. Dieciocho uno. Dice. No, no. En español. Propuso les también una parábola. Sobre que es necesario orar. En momentos. De vez en cuando. Siempre. Siempre. Y no. Desmayar. Ahora. Interesante que él dice. Primero. Siempre orar. Y luego pone junto. No desmayar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque. En muchas ocasiones. No recibimos. Las cosas que estamos pidiendo. Pronto. Y se desanima. Uno. Y Dios dice. Tú sigues orando. No desmayes. Sigues orando. La tarea para ti. Es leer la parábola. Porque. La parábola. Te va a enseñar. Porque es necesario orar. Siempre. Y no desmayar. Déjame decirte. Tarde o temprano. Recibirás tu respuesta. Porque servimos un Dios que oye. Servimos un Dios que no se molesta. Cuando tú y yo decimos a él. Escúchame. Pero necesitas tú decirlo. En verdad. ¿Sí? Y esperar que él va a hacer las cosas. Que tú estás pidiendo. Amén. Hermanos. Vamos a orar para despedirnos.